Y tenemos una gran invitada, ella es Margarita Medina, misionera de Movida Chile, porque quedan pocos días para CIMA y cuéntanos un poquito de qué se trata y qué es lo que están promocionando el día de hoy. Hola, hola, ¿cómo están? Mucho, mucho gusto estar acá con ustedes y gracias por el espacio primeramente. Así es, bueno, yo vengo de la organización Movida, que realiza los campamentos de CIMA, que CIMA es una capacitación misionera de seis días intensiva, donde tenemos plenarias, tenemos talleres, tenemos trabajos prácticos, salida evangelística, vamos a tener oradores nacionales, internacionales, misioneros de campo, que van a estar dándonos de su tiempo, de su experiencia, compartiendo con nosotros, con los chicos. Es un campamento donde nosotros nos enfocamos a aprender un poco acerca de la misión de Dios. Eso es CIMA. Entonces, esos seis días que nosotros vamos a estar ahí, vamos a estar aprendiendo de la historia de la misión dentro de la Biblia. Perfecto, Margarita. ¿Y cómo me puedo inscribir? ¿Quiénes se pueden inscribir? ¿Desde qué edad son las inscripciones? ¿Y dónde? Porque eso es súper importante. ¿Y la fecha? Sí, del 23 al 29 de enero, el CIMA va a realizarse en la ciudad de Temuco, en el Colegio Bautista de Temuco. Las inscripciones siguen abiertas y te puedes inscribir a través de nuestras redes sociales, nos contactas y nosotros te enviamos el link, el Instagram Movida Chile. Ahí uno escribe y nosotros nos contactamos con ustedes para enviarlos vía WhatsApp y poder estar en contacto. Esta capacitación tiene un costo por los seis días. Hoy estamos en el tercer corte, ya son 100 mil pesos, por esos seis días. ¿Qué incluye estos seis días? La alimentación, el hospedaje, los materiales, toda la participación del evento también. Y aparte de eso, quiero entregarles hoy una súper noticia que vamos a lanzar también acá, que tenemos una promoción también que activamos para las iglesias, que si se juntan tres personas o más, a partir de tres personas, podemos reducir el costo a 85 mil pesos. Ah, muy buena noticia. Ahí tienen una promoción de tres por 85 mil pesos cada persona. Así que si junta ahí sus amigos o sus familiares pueden asistir con ese descuento de 15 mil pesos por persona. Importante destacar los esfuerzos logísticos que se necesitan para hacer una actividad de estas características. y tienen alimentación, transporte y obviamente el contenido de valor que se va a entregar en la capacitación. Margarita, cuéntanos, ¿quiénes van a estar participando? ¿Quiénes son los expositores de este CIMA? Sí, vamos a tener misioneros que hoy están trabajando, por ejemplo, en traducción bíblica, que es un área de la misión súper importante porque hoy nosotros tenemos la posibilidad de poder leer una Biblia gracias a estos traductores. Una de las organizaciones que va a estar es SIL, que se encarga un poco de capacitar a gente que trabaje netamente con etnias que la Biblia aún no ha sido traducida. También tendremos oradores que están trabajando con universitarios. Es una, bueno, me puedes decir, hoy no puedo irme a trabajar en una etnia, pero puedo alcanzar en la universidad. Entonces va a haber personas que están trabajando como misioneros a tiempo completo capacitando a universitarios para llevar la palabra de Dios. También tendremos talleres, por ejemplo, de cosas prácticas como deporte, como trabajar con el deporte en la misión, como trabajar con las manualidades con niños en la misión. O sea, es súper amplio la cantidad de personas que van a estar trabajando ahí con ustedes, con cada uno de nosotros en realidad y también un poco vamos a tener organizaciones que trabajan enfocadas en el liderazgo. También enseñarnos cómo nosotros podemos liderar dentro de esta misión también que el Señor nos da. Así que, ¿cómo les cuento? Va a haber más de 26 oradores que van a estar también trabajando con nosotros ahí y también va a haber oradores de campo, que son gente que están trabajando en la misión a tiempo completo también. Margarita, contémosle un poquito a la gente sobre la historia de CIMA, cómo nace CIMA, cuánto tiempo llevan ya realizando esta actividad a favor de la palabra de Dios. Cuéntanos un poquito. Sí, nosotros como Movida iniciamos acá en Melipilla más de 30 años. Ya estamos más de 30 años acá trabajando en Chile y de eso, bueno, trabajando enfocados en la juventud con la iglesia local. Es un ministerio que trabaja con la iglesia local para capacitar al chico a que pueda entender su propósito dentro de la misión de Dios. Trabajando en la iglesia local o si tenés un llamado específico a un país no alcanzado. Entonces, ese es el enfoque de Movida. Queremos que nosotros entendamos que la misión es de todos y que todos tenemos un propósito aquí dentro de la tierra. Y Movida está en más de 18 países hoy en día, pero su primer oficina fue aquí en Chile, en Melipilla. Hace más de 30 años. ¿Y qué otras actividades realizan como CIMA o como iglesia? Me imagino que esta es parte de las actividades que tienen programadas durante el año, pero ¿qué otras actividades realizan a lo largo del año? Bueno, sí, nosotros tenemos nueve programas, pero para capacitación tenemos una plataforma online también que enseñamos a través totalmente online de 8 semanas, una capacitación de 8 semanas que habla acerca un poco de la historia de la misión de Dios en la Biblia. Es un programa que se llama Sigue. Esta plataforma te permite también trabajar con personas de otra cultura. Hacen grupos pequeños a través de WhatsApp y se conectan ahí para ir capacitándose unos con otros, hablando acerca de lo que aprendieron en la semana, a través de la lección que tuvieron en la semana y ellos intercambian ideas y ven conociendo también otras realidades de otros países. Aparte de eso, tenemos otro programa que hacemos de capacitación para la iglesia que se llama CIMA Day, que es un día de cima en tu iglesia. Eso es más para la iglesia local, donde nosotros llevamos expositores, también talleres de acuerdo a la necesidad de la iglesia y tenemos tres plenarias durante el día. También con una salida evangelística que sirve para que la iglesia pueda tener esta experiencia de evangelizar en las calles y que puedan también llevar la palabra de Dios en las calles. Eso es otro programa que hacemos también dentro del año. Es bien interesante ese programa. O sea, ustedes salen a terreno, en el fondo hacen estos operativos en terreno para evangelizar y de qué tratan. ¿Cómo ha sido también la efectividad con respecto a esa iniciativa? Porque me imagino que la gente muchas veces los debe mirar como extraños, después se ponen a conversar. ¿Cómo ha sido esa experiencia como más del día a día? Tenemos una experiencia, tenemos pero testimonios de todos los ámbitos. Cada vez que salimos el Señor nos sorprende y es tan lindo ver cómo la gente necesita al Señor. Porque si nosotros pensarlo salimos a las calles y la gente está abierta a recibir el evangelio. Hay gente que sí rechaza un poco, pero también es respetuosa. Pero esa experiencia de poder salir y hablar del Señor, de ver gente que está apasionada y que sale a las calles es muy lindo. Nosotros nos concentramos en el día de tener estos talleres, por ejemplo, de evangelismo urbano. Estamos a un taller de dos horas de evangelismo urbano y luego salimos a poner en práctica eso que aprendimos en ese taller. O sea, es parte teórica y práctica. ¿Y cómo sería la práctica? La práctica se realizan, por ejemplo, materiales. Se hacen como, pueden ser carteles, pueden ser teatros, pueden ser música, pueden ser abrazos gratis que se hacían en su momento cuando no había pandemia, se hacían intervenciones en las calles, en los semáforos, en los supermercados, en los malls, en las plazas. O ahora implementamos también simplemente la limpieza de la zona. Ah, perfecto. Entonces, por ejemplo, nos vamos a una zona a limpiar la plaza y la gente nos ve y viene y nos pregunta qué estamos haciendo. Y eso es un enganche para que nosotros empecemos a hablar acerca del Señor. Ah, una muy buena estrategia también de apoyo al medio ambiente, pero también ahí para poder evangelizar y llevar la palabra y entregar un lindo testimonio. ¿Tienes algún testimonio así impactante que puedas como contar desde tu experiencia? Sí, tenemos un testimonio que salimos, por ejemplo, a evangelizar a las calles. Entonces, hace poco estuvimos en Viña del Mar, también salimos a evangelizar y un grupo de personas fue a evangelizar a una persona que estaba drogada. Se acercó a esta persona, le habló acerca del Señor y le invitamos para la reunión del domingo. Y efectivamente esta persona aceptó y llegó. Y fue tan lindo ver cómo la comunidad lo abrazó, le dieron un espacio para que se bañe, que pueda comer algo. Y esta persona pudo estar ahí presente y por lo menos recibir esa palabra que tanto necesita. Porque él decía, yo necesito de esto y estoy acá presente. Y también ese mismo día con otra persona también que estaba pasando por una dificultad de pensar de suicidarse también y que estuvimos ahí compartiendo con ellos. No sabemos qué pasó, pero fue en el momento justo en que él estaba teniendo también como esta lucha interna. Entonces, por eso digo, es muy necesario salir, ver la realidad de la gente en la calle. De tener, de llevar esta palabra, esta esperanza que muchos necesitan. Claro, y a veces no es necesario que quizá usted pertenezca a un grupo, es importante pertenecer a Movida o a CIMA, pero es poder también llevar la palabra a las personas que más lo necesitan. Sabemos que la soledad y la angustia es algo que está lamentablemente rondeando mucho a las personas y que el enemigo quiere instaurar ahí los miedos y temores, sobre todo después de la pandemia. Entonces, qué importante es generar un abrazo, una palabra de fe a las personas para que puedan ser restauradas y apoyadas también por alguna institución, en este caso Movida, CIMA o una iglesia, o usted mismo como persona que pueda aportar y ayudar con alguna palabra. Ahora, sobre el lema del evento, cuéntanos un poquito por qué le pusieron ese título y ahí nos entregues como un pitch de cierre para invitar a la gente a participar. Sí, de todas formas, nosotros estamos, vamos a enfocarnos en el libro de Filipenses. Entonces, el lema del CIMA es un mismo sentir. Creo que la iglesia hoy en día tiene que enfocarse en trabajar en unidad. ¿Qué es lo que el Señor nos pide? Que si nosotros nos unimos, ellos creerán, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, es necesario que nosotros podamos unirnos en Jesús, obviamente porque Jesús es el principal que nos da este ejemplo de vida, como lo vemos en Filipenses. Queremos enfocarnos en la actitud de Cristo para que nosotros como iglesia podamos tener ese mismo sentir de poder trabajar en unidad y que la gente pueda ver eso y pueda acercarse al Señor. Entonces, debemos, muchas veces pretendemos trabajar solitos y como reinventar la rueda. Entendemos que hay gente que necesitamos unos de otros para poder llegar a las personas. Necesitamos capacitarnos, necesitamos la iglesia. La iglesia es lo principal en todo eso. Nosotros como el ministerio no somos iglesia. Nosotros apoyamos a la iglesia local. Cada uno de los miembros tiene su iglesia. Entonces, es importante que podamos hacer comunidad, que podamos tener esta unidad como iglesia y poder trabajar en unidad en donde estemos. Cada uno tiene un propósito. Todos somos llamados a llevar la palabra al Señor en donde estemos, con nuestras profesiones, con el arte, con nuestras habilidades. Si uno sabe hacer, por ejemplo, peluquería, puede usar eso, panadería. No es necesario tener títulos. Si una persona sabe hablar, si una persona sabe escuchar. Todos tenemos ciertos dones y talentos que el Señor nos da para poder trabajar en unidad y poder llegar a las personas y llevar este mensaje de esperanza que tanto se necesita hoy en día. Sí, llevar un mensaje de esperanza que tanto se necesita hoy en día y por eso le vamos a mostrar un video promocional de CIMA para que vea usted de qué se trata esta hermosa actividad. El Ministerio de Movilización Misionera Movida te invita Al CIMA 2023 Un mismo sentier Desde el 23 al 29 de enero en la ciudad de Temuco Contaremos con más de 20 oradores nacionales e internacionales Prácticas misioneras de corto plazo Plenarias generales y paralelas Talleres prácticos Programa paralelo para pastores y más Para más información Encuéntranos en Facebook o Instagram Como Movida Chile Encuentra tu lugar en la misión de Dios Te esperamos Muy importante ahí que los sigan las redes sociales para generar comunidad arroba movida Chile Así que ahí haga el tiro ahí arroba movida Chile para que les haga me gusta les siga, comparta y pueda también estar informado y Margarita, danos detalles de la inscripción Nuevamente Sí, nosotros estamos Como les digo, ahí mencionábamos arroba movida Chile Sería muy bueno que empiecen a seguir las redes sociales Nos pueden escribir ahí Y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes para enviarle el link de inscripción También contarles que estén atentos a las redes sociales porque vamos a tener un sorteo de una beca Así que síganos en nuestras redes sociales para estar más atentos a la información que se viene También contarles que aún están abiertas las inscripciones Es posible todavía Así que aprovechen que hay todavía cupos que puedan inscribirse ahora que es una inversión también para nuestra vida Es una inversión para nuestra espiritualidad también para seguir creciendo y seguir también teniendo esta relación profunda con el Señor Va a ser un momento súper lindo de ver otras personas que están con un mismo sentir también Bueno y ahí teníamos a Margarita Medina y vamos a mostrar el Instagram ahí para que visualmente lo reconozcan arroba movida Chile Ahí nuestro director va a mostrar las redes sociales y su Instagram Yo lo sigo y de hecho vamos a subir una foto Los voy a etiquetar así que Margarita me va a compartir una foto que nos tomamos y ahí tiene movida Y ahí tenemos el Instagram Tienen casi 5.000 seguidores Muy bien y muchas publicaciones Y también tienen el link de inscripción ahí en la bio Así que es importante que ustedes puedan revisar también las redes sociales y lo que han ido realizando a lo largo del año pasado y lo que están realizando también ahora este 2023 Así que empezando con CIMA un mismo sentir Ahí está el formulario de inscripción para que puedan completar los datos Recuerde que hay una oferta que si van tres personas tienen un descuento cada uno de 15.000 pesos o sea 85.000 pesos y pueden ahí inscribirse y tener su cupo que consta de alimentación las exposiciones el transporte Así que le queremos agradecer a Margarita Medina misionera la felicitamos por la labor que realiza y que nos haga ahora Margarita la última invitación el cierre así rimbombante para que la gente se vaya a inscribir Gracias Sí, le esperamos encima 2023 Va a ser un tiempo muy lindo Tenemos también plenarias súper, súper buenas que estamos preparando ya hace un año Este CIMA lleva un año de preparación Vamos a tener tiempos hermosos de alabanza de adoración de intercesión de orar por esta misión tan linda acá en lo local pero también a nivel mundial orar por esos misioneros que están hoy en el campo de ver lo que el Señor también tiene en específico para cada uno de nosotros de entender este propósito tan lindo dentro de la misión de Dios así que inviertan en sus hijos en sus nietos puede ser un regalo maravilloso cumpleaños inviertan en la vida de cada uno de los jóvenes una generación que necesita del Señor ellos están bombardeados de información y nosotros como cristianos debemos bombardearle con el amor de Cristo con la gracia del Señor y con la palabra entonces por eso nosotros como ministerio hacemos estos eventos para invertir vida en estas personas que van a este evento así que están invitados para el CIMA 2023 del 23 al 29 en la ciudad de Temuco ahí quedaron totalmente invitados recuerden Movida Chile para que puedan inscribir a sus hijos e hijas niños, niñas y adolescentes a este evento nacional así que les agradecemos a su hijo y y